El curioso video grabado por Panao en el corredor hacia el mirador del Santo Exeomo al norte de la ciudad de Bayupar presentó accidentalidad a Fernando Pacheco, quien hace parte del club de perros Pitbull en la ciudad y quien se encontraba realizando una jornada de concientización sobre lo potencialmente peligroso que son estas razas. Yo no había visto un desfile de perros, ¿qué es lo que está pasando hoy aquí en el Cerro de Lección? Compadre Panao, hoy en el Cerro de Lección, primera jornada de socialización y concientización sobre los potencialmente peligrosos, las razas como los Pitbull, Rosweiler, Doberman y entre otros. Estamos socializando sobre la norma del nuevo código de policía. Invitamos a todas las personas que tengan perros de estas razas o semejantes a que hagan el registro único de perros potencialmente peligrosos en la Secretaría de Salud, ya que es una exigencia para tener estos perros siempre bozal y tradilla para prevenir accidentes. Que tengan buen día Panao. Yanet Pumarejo, risas y sonrisas, odontología estética, Odontopediatría Ortodoncia preventiva Ven a la carrera 15 Número 13638 Barrio Alfonso López Y notarás el cambio Llama al 301-577-9678 Janet Pumarejo Risas y sonrisas